Hoy es el número 14 de los mercados intervenidos por el H. Ayuntamiento de Ciudad de Guajara de Juárez. Comentarles que las acciones que se realizan el día de hoy como parte de este programa de mercado limpio tiene que ver con el generar espacios seguros, sanitizados, pero sobre todo higiénicos. Atravesamos un momento complicado en el tema de la pandemia y esto nos exige tener espacios adecuados y sobre todo seguros para las personas que nos visitan. Esto desde luego obedece a la instrucción del presidente municipal, los cuales nos hacen aquí y podamos llegar al objetivo que es beneficiar a los concesionarios, mantener espacios sanos y sobre todo darle certeza y seguridad a todos los visitantes que acuden a estos espacios. Continuamente estamos haciendo las labores de saneamiento con las hidrolavadoras y las bombas de expresión. En esta ocasión estamos entrando a los mercados a sanitizar por instrucciones del presidente municipal. Los mercados tienen que estar en óptimas condiciones y el trabajo conjunto entre locatarios y municipios yo creo que fortalece este saneamiento de las instalaciones de los mercados. Tenemos una descacharización que se hace para todos los locales, algunas cosas que tengan por ahí que no les sirva, tirado de basura, limpieza de sus cubículos o sus espacios totalmente y la limpieza importante de trampas de grasa que se hace conjuntamente con las autoridades municipales, con la solución de mercados. Y el mercado 20 de gobierno es un mercado muy especial con la esencia. Es un mercado que tiene todavía una identidad. Es un mercado que cuenta con todas las características especiales y necesarias para toda la gente que nos visita. A los pacientes municipales nos van a hacer agradecimientos. Es un mercado especial a todos los compañeros que están participando para poder tener un mercado que nos volvemos seguir teniendo, con el que hemos luchado y con el que seguiremos luchando para seguir mejorando día a día. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos.